Amigas, amigos, va a levantar el jugador Cabrera Piden varios hombres, la pide Valiente, Solito Valiente Pide también Lizaria, quién se la dan Va para Valiente, la han pagado 10 La pelota Valiente, qué bien que cambió tres dedos la pelota por la segunda mano Para Pintado le pega el arco, rebota, está el camisazo a gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Defensor del Particlub! ¡Cuándo no! ¡Cuándo no el Verdugo! ¡Cuándo no Balboa! ¡Cuándo no perdiciendo este hombre! Este hombre que se ha cansado de hacerle gol a Peñarol ¡Cuándo no Balboa! Dios rebote el arquero Se zambulle Balboa Y Rocky dice ¡Chan! 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 Defensor del Particlubro! ¡Peñarol 0! ¡Cuándo no Balboa! ¡Rafa! Y Balboa lo de él Hacerle goles a Peñarol No es posición adelantada Y acá flojo Cardoso Como puso los brazos Le dio en el pecho de lleno Y obvio de que después de esto Se van a dar unas cuantas críticas Enseguida Tiró de cabeza Y metió el cabezazo Pero espectacular Balboa Que siempre está al acecho ¿Y por qué juega contra Peñarol? Donde sabe hacerle goles Que no aparece en todo el partido Pero cuando tiene Que aprovechar una chance Como la que le dejó Cardoso Con el rebote La aprovecha Gana defensor 1 a 0 Lo había dicho Este segundo tiempo Había arreglado bastante mejor Ya tenemos el primer tanto Y a partir de eso Con Rodríguez El cuerpo técnico de Peñarol Se puso a conversar Enseguida se vendrán Algunos variantes Porque si no Difícil para Peñarol Panorama Harto complicado Y como decía Los de afuera Los de afuera No son de falo Punto com La radio del hincha Somos Revolución Revolución No es Enseguida No es Otro panorama Ofensivo Ahora de Peñarol Con Arezzo Con Valentín Rodríguez Otras llegadas Más chances Ganta la pelota La puede pegar de primera ¡Gol! 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 De Peñarol Arezzo 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 Por un gol de Arezzo Decían los hinchas Y entró Arezzo Y le empujó En un remate Violente La pelota rebotó Y Arezzo La mandó a guardar Cuando no el goleador Cuando no aparece Este hombre Huele a la joya Huele a Arezzo Entró Arezzo Ante un remate Que rebotó El travesario Y atrás Cabeceando Entró A lo goleador A lo pescador Rezo, rezo Por un gol de Arezzo Arezzo Rafa El tijeretazo De Lucas Hernández Que pudo en el palo Era un golazo Y apareció El jugador Que vos siempre Rezás Para que haga un gol Corta la mala racha Había entrado Encendido Lo notaba De otra manera Empata el carbonero Lo tenía Contra las cuerdas El defensor Ya era otra cosa La actitud Vamos a ver A partir de este momento Cuando quedan 20 minutos Más la adición Que vemos en peyor Y quedemos en el defensor Luego que el empate En el partido Mirá lo que te voy a decir Arezzo le arruinó El gol de su vida Al Juan Hernández A Lucas Hernández Le arruinó El gol de su vida Era un golazo Mamita querida Y entró Y entró Esa pelota Rafa Porque era Era el vuelo El campeonato Le peleaba A él Hernández La chilena Vamos Los de afuera Losondepalo.com La radio de lucha Somos revoluciones Revoluciones Y son los últimos Somos Barcia Revoluciones 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 También Cambia Ataca El equipo Defensor del Sporting Levanta Centro Segundo palo Cabezazo Saca la pelota Saca la pelota Vuelve a recuperar Valentín Rodríguez Que ha dado Otro espíritu Sobre el sector izquierdo Mejor de lo que ha hecho Mendes Mucho mejor Que lo ha hecho varios Para Valentín Va a levantar Valentín Engancha Dejó pagando varios Levanta Con pierna cambiada Segundo palo Saca la pelota Rocha Complementa a Valiente Sigue como una especie De grupo Está en todos lados Valiente Encarga la pelota En el fondo Peñarol Mira la pelota Para el Vasco El Vasco con la pelota Le va a pegar Va a encarar Encaró Levantó Centro Segundo palo Entra la cabezada Cabezazo En el área Puede estar Siguiente Gol 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 Peñarol Mi amor Vamos a brillar Mi amor La joya Que bien Que pelearon Que bien Hay Rack Y como se lo saca Encima Con el cuerpo Al marcador Defensor Lo desplazó Diciendo Salí de acá Y se la colocó En la cabeza Para borrar una y otra vez Lo que fue Rack La manera Como se saca A su marcador Con un simple golpe De hombro La verdad Una postal Se pasa A ganar Peñarol La joya Vale Joyas Platino Oro Plata Todo Por algo Discuten tanto Por algo Un factor de polémica En esta semana Los de afuera No son de palo Punto com La radio de lucha Somos Revoluciones Con un sentido Con un sentido Para borrar una y otra vez El punto La radio de la radio Teめて Le pido Incluso Con un sentido De la radio Cré Lo desplazó De la radio Gracias.